aquí voy rumbo al aeropuerto mira en esta callecita quien traerá don asmín como él dijo que ya venía como a las 3 y media 4 ya voy a las 3 40 ahorita creo que como 20 minutos me llevo aquí para llegar pues estas son las carreteras de aquí mira aquí voy delante y un poco rachito pero resulta que aquí las millas más son 55 millas y yo voy a 50 porque se va más despacio que yo prueba pero no más yo puedo ir más rápido pero no está autorizado de me cacha la policía me dan mi tiquechón jajaja así está el clima hoy mira como que quiere lluvinar un poco seguro aquí tienen ahí un muro de contención ahí este es como una barda porque al otro lado en medio ahí pasa el tren y al otro lado la otra calle que va de regreso va así son las calles aquí para el aeropuerto chuladas chuladas como que quiere llover un poco de una nube zona y bien negrón ahí allá van los muchachos relax pero aquellos van por otro rumbo eso no no van para el puerto es una autopista pero la velocidad aquí es bastante restringida prueba este es el aeropuerto de dallas en virginia el aeropuerto se llama dallas washington pero está en el estado de virginia me queda como a 40 minutos a mí de la casa donde yo vivo y a una hora como de donde vive don homín aquí al aeropuerto eso es lo que tengo que manejar de regreso como una hora va a llevarlo hasta su casa está bien hijo ahí estamos ahí estamos vamos